Noticias al momento. Luego del colapso de la estructura de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones de Olivos y Tezonco, hasta las 5.30 de la mañana de hoy, suman 23 personas fallecidas y 79 trasladadas a hospitales debido a que resultaron lesionadas. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la entidad. De las personas llevadas a hospitales, 60 son hombres y 19 mujeres, 3 menores de edad y 3 adultos mayores. Aún se espera la identificación de 15 de las víctimas mortales. La dependencia publicó la lista de personas heridas y los hospitales a los que han sido trasladadas desde la noche de lunes y madrugada de este martes. Entre ellos, el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, los Hospitales Generales de Balbuena, Iztapalapa, La Villa, Tlahuac, Joco, el Hospital Pediátrico de Coyoacán, el Magdalena de las Salinas, la Unidad 20 de Noviembre del Issste, entre otros. En el sitio aún hay personal de atención de emergencias que continúan en labores para retirar los vagones y rescatar cuatro cuerpos que están atrapados en los mismos. Durante la conferencia matutina del presidente, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que el colapso se debió a la caída de una trave. Detalló que la Fiscalía General de Justicia inició el peritaje correspondiente desde la noche de ayer. Pero también se solicitará el peritaje técnico externo con alguna empresa internacional, con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales, para saber cuáles fueron las causas e identificar a los responsables. Así mismo, señaló que tras el desplome del metro, ocurrido aproximadamente a las 10.25 de la noche, además de ella, al lugar llegaron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Gobierno. Las personas que buscan algún familiar que posiblemente viajaba en tales vagones del metro pueden llamar a Locatel para pedir información. La línea 12 permanecerá cerrada, por lo que se habilitaron 490 unidades de RTP y transporte eléctrico para cubrir el servicio. Esta línea del metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por el entonces jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Al poco tiempo se registraron fallas en la construcción, a cargo de las empresas Ingenieros Civiles Asociados, ICA, Alston Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción. Desde entonces se han presentado varios problemas. En 2017, vecinos y vecinas de las colonias aledañas a la línea 12 reportaron daños y posibles riesgos, como el colapso de la infraestructura del puente elevado que se estaba desnivelando a la altura del Walmart San Lorenzo Tezonco y grietas en varias columnas del puente en este mismo tramo. En enero de 2018, el sistema de transporte colectivo Metro y el gobierno capitalino anunciaron que concluyeron los trabajos de reforzamiento de la columna 69, ubicada entre las estaciones Olivos y Nopalera, dañada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, en ese mismo año y en octubre de 2020, una vez más los vecinos manifestaron su preocupación por las condiciones de la estructura.